Hola a todos. Buenos días todavía. Muchas gracias por asistir a este webinar de Asset Management. ¿Qué es lo que hace un Asset Management? Tenemos una invitada muy especial, María Armoni. Ella es Portafolio Manager de Santander Asset Management en México y pues nos conocimos hace una semana en otro panel del TEC y pues me pareció muy buena idea invitarla y tenerla por acá. Muchas gracias, María. Hola, Juan. Pues hoy es un placer. Muchas gracias por invitarme. Si quieren les cuento un poquito de qué hago y qué he hecho. Trataré de ser breve. Yo actualmente trabajo para Santander Asset Management. Trabajo para los fondos globales de Santander. Estamos enfocados, que ya les explicaré más tarde, en una clase de activo que es renta fija latinoamericana. Y en particular de la renta fija, hacemos principalmente renta fija latinoamericana denominada en dólares, ¿no? Muchas veces ya lo grande de la industria y la especialización en la que se ha visto inmersa, pues tenemos fondos de cosas ya muy específicas y muy particulares, como les voy a comentar más tarde. Llevo más de ocho años trabajando en la gestora. Formo parte de un equipo global. Eso es muy interesante. Estamos en todas partes del mundo. Yo particularmente estoy basada en México, pero pues estamos en Londres, en Chile, en Madrid. Entonces, desde todas estas partes del mundo, pues gestionamos el fondo, ¿no? Tengo 23 años de experiencia en mercados financieros. Empecé muy joven, trabajé para la bolsa, fue mi primer trabajo. Aún existía el piso de remates. Yo trabajaba para la bolsa. Y la verdad es que fue muy interesante. Me tocó poco tiempo, pero también me tocó la última sesión a Viva Voz. Y la verdad es que era una experiencia. Era toda una experiencia y la verdad es que era irrepetible. Este, y pues nada, de ahí estuve en diferentes bancos, haciendo diferentes asset clases, que ya les contaré. Y la verdad que, pues toda mi formación y mi pasión son los mercados financieros, ¿no? Entonces, traje una presentación para poder ir avanzando de forma ordenada. No sé cómo funciona la participación, si es hasta el final el Q&A. Si tienen alguna pregunta, pueden levantarme la mano y ya Juan les abre el micrófono. Y la idea es que, pues no sé cómo lo manejes, pero a mí me gusta que sea interactivo, ¿no? Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Permítanme. Perfecto. ¿La ven? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues he llamado a esta presentación, ¿qué es y qué hacemos en un asset management? Asset management se le conoce como a nivel mundial a las gestoras de activos, ¿no? En los países latinoamericanos e hispanos, les llamamos también gestoras de activos. Y son principalmente activos financieros, ¿no? Un segundo. Perfecto. ¿Qué hace una empresa de asset management, no? Pues nosotros lo que hacemos es que gestionamos el patrimonio o activos de terceros, ¿no? Tenemos muchos clientes, diferentes tipos de clientes, como a continuación les voy a comentar. Pero básicamente lo que hacemos es que gestionamos su patrimonio, ¿no? Y tratamos, o más bien estamos enfocados en hacerlo de forma responsable, ¿no? Todos los portafolio managers y los que tomamos decisiones en el sistema financiero tenemos un, tenemos un, este, tenemos un deber fiduciario para, con nuestros inversionistas, ¿no? Y, ¿en qué nos enfocamos? El mercado de fondos ha crecido muchísimo en los últimos años, la verdad es que en los últimos 25 años, 10 años, 5 años, ha tenido un crecimiento, pues, muy rápido y muy relevante, ¿no? Ahorita tan solo en América del Norte, este, perdón, tan solo en América del Norte se gestionan entre 88 y medio trillones de activos. Estos son cifras de McKinsey al 2018, ¿no? Entonces, imagínense en 2019 y pues en este año esperemos que se mantengan en esos niveles. Pero estamos hablando de cantidades ya de dinero que están concentradas en, 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 en esta, en esta división y en los asset managers que es muy relevante, ¿no? Y, ¿por qué se ha dado esto? Pues esto tiene muchos factores, pero los principales son la, la apreciación de los activos financieros, el incremento de los ingresos per cápita de los hogares, de las personas, etcétera, de las economías en general, el crecimiento de los sistemas de ahorro para el retiro, los fondos educativos o endowments y, este, y, 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 pues, bueno, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que consideramos que son los principales drivers que han llevado a que los activos que gestionan los asset managers incrementen de forma tan relevante. Aquí les estoy poniendo los principales asset managers a nivel, bueno, en, en Norteamérica. Tenemos a BlackRock, que se ha consolidado como el más grande, antes era Vanguard, y BlackRock en los últimos años, dada su estrategia, sus exitosas estrategias de posicionamiento y, sobre todo, que están enfocados, desde hace tres años, su mayor enfoque es en la inversión sustentable. Entonces, sin duda alguna, BlackRock ha sido un punto de lanza y es un líder indiscutible del mercado con seis y medio trillones de dólares. Tenemos a Vanguard en Estados Unidos, a UBS en Suiza, a State Street, Fidelity, JP Morgan, Capital Group, Bank of New York, etcétera, ¿no? Entonces, esta lista es muy grande, ¿no? Pero para mí lo importante es que vieran la cantidad de dinero que tienen, pues, estos gestores por compañía, ¿no? ¿Qué es un asset class? En un inicio les comenté que estábamos enfocados en un asset class en particular para nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es un asset class? Un asset class es un tipo de activo, quiere decir que es un grupo de activos financieros, tienen diferentes características y las pueden englobar en gran manera en riesgo y rendimiento, ¿no? Entonces, no quiero ser muy específica, hay muchas clases de activos, pero de forma general se dividen en tres. En equity o lo que son las acciones, renta fija y cash, ¿no? Me dirán, bueno, ¿y los futuros? Eso está dentro de cada uno de los asset classes. ¿Qué son equities? Pues, bueno, ustedes, de hecho, estábamos viendo que estaban analizando el comportamiento de la acción de FAMSA, ¿no? Entonces, son acciones que son la parte alícota del capital social listada de cada una de las empresas y que tienen un precio, ¿no? Entonces, el mercado de acciones es muy grande, ¿no? Pero el mercado de acciones tiene cierto riesgo y, por lo tanto, como es un riesgo, se puede decir que mayor al de renta fija, que en muchos casos no pasa, pero siempre se entiende que equity tiene un riesgo mayor, por lo tanto, tiene un rendimiento, se esperan rendimientos mayores de ese tipo de asset class que de la renta fija. La renta fija que son principalmente bonos, ¿no? O sea, imagínense, un préstamo, una compañía necesita dinero, va con un grupo de inversionistas y les dice, te voy a emitir un bono en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros, existe un asset class y compramos deuda soberana, compramos deuda corporativa, deuda cuasi soberana, deuda municipal, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la renta fija. Y hay diferentes tipos, bueno, las clasificaciones de renta fija son rendimientos nominales, rendimientos reales, tasas fijas, tasas flotantes, tienen algunas derivados, hay algunas que tienen calls, otras no, unas que son híbridos y se convierten en capital, otras que son perpetuos, etcétera, ¿no? Y el cash, básicamente, no se imaginen que es el efectivo, sino que son inversiones de muy corto plazo. Los reportos, las inversiones overnight, las inversiones en la parte muy corta de los treasuries, ¿no? O los treasuries bills, ¿no? La parte muy corta de los CETES, o sea, son inversiones de muy corto plazo y normalmente se hacen en instrumentos de renta fija y pueden ser en algunos derivados. No estoy viendo, no tengo la capacidad de ver las manos porque por la pantalla no me deja ver, pero tú me avisas, Juan, si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, ¿no? Sí, pero ahora todavía no. A ver, también existen diferentes tipos de inversión, ¿no? Y básicamente, los tipos de inversión se basan en lo que los clientes quieren, ¿no? O en el objetivo y características de cada tipo de cliente, ¿no? Existen, puse nada más dos principales, pero hay una gama muy grande de estrategias de inversión. De inversión, no quise enumerar, si quieren podemos ir a detalle después, pero en particular lo dividí en multiactivos y de retorno absoluto, ¿no? También hay otras de growth, value, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver, multiactivos básicamente es que te diversificas en una gama amplia de activos. Me refiero que puede estar invertido en equity, en renta fija, en cash, en diferentes regiones, lo puedes hacer global, de mercados emergentes, en diferentes países, en diferentes sectores, etcétera, ¿no? Mientras que el retorno absoluto, tengo una pregunta, perdón. Mientras que el retorno absoluto, ah, un retorno objetivo. Ahora te digo que es un retorno objetivo, permítame. Mientras que el retorno absoluto, pues básicamente es que, perdón, ¿eh? Un segundo. Mientras que el retorno absoluto, básicamente, buscan obtener retornos positivos en cualquier entorno de mercado. ¿Qué quiero decir? Si tenemos, o sea, hay estrategias que te puedes beneficiar en mercados a la alza, en mercados a la baja, en mercados volátiles, en mercados con baja volatilidad, hay diferentes. Entonces, independientemente de la situación de mercado, ¿no? Del entorno macro, del entorno micro, etcétera, estos fondos buscan beneficiarse y obtener un rendimiento positivo. Y, pues bueno, toman a veces estrategias agresivas, irse cortos en activos subyacentes, implementar opciones, etcétera, ¿no? Son fondos normalmente que son, pues muy versátiles, ¿no? Y que se ajustan a las condiciones del mercado en búsqueda de aprovechar cualquier tendencia para obtener un retorno positivo en la inversión, ¿no? Lo puse hasta abajo, pero algo que es bien importante es que ningún fondo de inversión te puede asegurar un retorno objetivo, ¿no? Un retorno quiere decir lo que ganas. Si tú invertiste al día uno y te quedaste un año en el fondo de inversión, es básicamente a lo que, al precio del fondo de inversión que tú compraste, el precio de inversión al que tú vendiste, la diferencia en porcentaje, ese es tu retorno anualizado o tu retorno anual, ¿no? Ese es tu retorno de inversión. ¿Cuánto ganaste en una tasa de retorno o en una tasa o en un porcentaje, ¿no? Eso es el retorno de inversión. ¿Quiénes son los inversionistas? O sea, este se me hizo muy simpático, ¿no? Un inversionista es cualquiera que tenga dinero, ¿no? O sea, pues así somos los bancos. Entonces, puede ser cualquier persona que tenga una cantidad o un activo que quiera invertir, ¿no? Y tenemos diferentes inversionistas. Tenemos a los inversionistas privados, que somos nosotros, ¿no? Tenemos a las compañías de Wealth Management, que son las que llevan nuestras inversiones, o nosotros lo podemos hacer directamente a través de plataformas de inversión, como las que ustedes conocerán y tienen acceso a través de PipTrade. Y existen unos inversionistas que les denominamos inversionistas institucionales, ¿no? Los inversionistas institucionales son inversionistas grandes que se dedican, como nosotros, a buscar rendimientos sobre un mandato en particular. Por ejemplo, los fondos de pensiones. En México se les denominan Afores, ¿no? En gran medida. También hay fondos de pensiones que gestionan las compañías o los organismos de gobierno, que es un fondo de pensión para los empleados, ¿no? Pueden ser de beneficios definidos, de contribuciones definidas. Beneficios definidos se puede entender como las Afores. Sin embargo, las Afores tienen un producto que es de contribuciones definidas. Si tú quieres invertir más en el Afore, tú puedes decidir qué monto de tu salario puedes invertir de forma adicional, ¿no? Y estos inversionistas normalmente tienen un horizonte de inversión de largo plazo. Son inversionistas que tienen, pues sí tienen un determinado rango de búsqueda de riesgo y, además de todo, pueden fácilmente aguantar momentos de alta volatilidad porque se entienden las inversiones, ¿no? Y saben que su horizonte de inversión, sobre todo, es de largo plazo, ¿no? Últimamente, bueno, hace algunas décadas, los fondos escolares y las fundaciones, los fondos escolares es lo que conocemos como Endaure, ¿no? Son donaciones de gente para que las escuelas otorguen becas, ¿no? Entonces, pues esto son fondos de inversión, son fondos muy grandes, pero tienen un horizonte más de medio plazo dependiendo de la campaña, el enfoque, el objetivo y para qué van a utilizar los recursos, ¿no? Tenemos también a las aseguradoras. Normalmente las aseguradoras que tienen productos de vida buscan inversiones de muy largo plazo, ¿no? Para poder invertir todas las primas que cobran, ¿no? Este, y su horizonte, pues es de muy largo plazo, 30 años en un promedio, ¿no? Pero tenemos también las aseguradoras que tienen productos de no vida, esos tienen un horizonte de inversión, pues, más corto, ¿no? Y tenemos, por otro lado, a los bancos y a otros inversionistas institucionales, ¿no? Luego, ¿qué hacemos dentro de, o sea, cómo tomamos las decisiones, cómo invertimos, qué se hace ahí, o sea, nos levantamos de buen humor y decidimos tomar más riesgo, nos levantamos de malas y decidimos tomar menos riesgo? No, así no funciona, ¿no? Todos los asset managers buscan obtener consistencia, consistencia en el análisis, en la toma de decisiones y en la ejecución, ¿no? De esas decisiones en todos los tipos de activos financieros. Entonces, todos los asset managers y cada fondo tiene un proceso de inversión, como les comenté en un principio. Ese proceso de inversión se va construyendo y se define antes que empiece a operar el fondo. Y mientras dura el fondo, pues todos nos tenemos que adherir o tenemos que seguir el proceso de inversión que tenemos establecido. ¿Cómo se hace? Pues primero se planea, ¿no? Primero planeamos, identificamos cuáles son los objetivos, o sea, a quién vamos a dirigir, o a quién vamos a dirigir, o quién nos pide, porque nos pueden pedir un mandato, o podemos lanzar un fondo, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo del inversionista? Y sobre todo, ¿cuáles sus límites? ¿No? Tenemos que hacer un documento, ¿ok? Que lo tenemos que presentar ante las autoridades con todas las políticas de inversión. Básicamente partimos en lo que podemos invertir y somos, y tenemos que detallar de forma minuciosa lo que no podemos invertir y cuáles son los límites, ¿no? Si vamos a invertir, por ejemplo, nosotros en particular, que invertimos en bonos, los bonos tienen diferentes calificaciones crediticias. Entonces, tenemos un límite por calificaciones crediticias. X porcentaje del portafolio, dependiendo del mandato y del cliente, se puede invertir en bonos triple B o por arriba de triple B, y solo se puede invertir menos de en bonos high yield, X porcentaje de inversión, ¿no? Entonces, tenemos que en la política de inversión o en el prospecto de inversión, ahí se tiene que definir de forma clara cuáles son los objetivos, el horizonte de inversión, en qué podemos invertir y en qué no podemos invertir, ¿no? Después analizamos el entorno macro y micro para poder tener una visión de cuáles son las expectativas a futuro y, pues, en qué sectores estamos más inclinados a invertir que en otros, ¿no? Y luego se empieza a hacer el strategic allocation, ¿ok? Hay fondos, existen principalmente dos tipos de estrategia, ¿no? Este, top-down o bottom-up. Top-down es que dices, bueno, voy a invertir en un fondo de mercados emergentes, los mercados emergentes son estos, ah, tengo que definir un benchmark, ¿no? Mi benchmark es tal, entonces voy a empezar a invertir en, si lo divido por regiones, voy a estar overweight en Asia, voy a estar overweight en Europa Emergentes, underweight en África, neutral en Latinoamérica y neutral en Middle East. Entonces, ese es un approach bottom-up. Cuando lo decido, depende de si es un bono soberano, corporativo o híbrido o lo que sea, pues empiezo a buscar con base en ese bucket que definí, ¿no? Empiezo a buscar las empresas, este, los bonos, ¿no? Y empiezo a, y empiezo a proponer una cartera. El approach top-down es al revés. Entonces, por compañía, ¿no? Tú decides, ah, pues esta compañía tiene potencial, me gusta, entra dentro del prospecto de inversión, puedo invertir, etcétera. Entonces, voy, le voy, voy, voy a estar overweight, neutral o underweight en la compañía, o le voy a asignar X porcentaje a la compañía. Y empiezas a construir tu portafolio de abajo hacia arriba, ¿no? Y entonces ahí vas a tener un asset allocation, pero tu estrategia es top-down, ¿no? Perdón, bottom-up. Después empieza la ejecución, ¿no? Pues, ¿qué es la ejecución? Ya que tienes todo lo primero, ya que planeaste, ya que hiciste tu prospecto de inversión, y ya que tienes una asignación de activos estratégica, pues empiezas con la construcción. Entonces, construyes el portafolio, lo revisas, ¿no? Optimizas el portafolio, o sea, lo vuelves a revisar, y luego haces una asignación táctica. O sea, dices qué bono, qué acción en particular vas a comprar y cuándo, ¿no? María, hay un par de preguntas. Sí. La primera es, Sebas Rodea, dice, en la parte de acciones, ¿cómo evalúan la acción de una empresa o qué metodología utilizan para saber si está subvaluada o sobrevaluada? Y la segunda es, ¿cuáles son las funciones específicas de un asset manager? ¿Sólo operas compras y ventas de acuerdo con los objetivos del fondo y los inversionistas? ¿O también haces research y cambios en las políticas del fondo? Ok. La primera, acciones. Hay diferentes formas de evaluación de acciones. Yo creo que se utilizan todas, ¿no? Para construir un portafolio de equity. Y utilizas todas para poder tener una decisión más acertada. O sea, la primera es la que son de múltiplos, ¿no? De múltiplos de mercado en donde el PR, el Enterprise Value BDA, lo comparas contra. O sea, haces una base de datos para compararlo contra, pues, el mercado, la región, los competidores, los similares, etcétera, ¿no? Entonces, pues, unos son múltiplos de mercado. La otra es, todos los analistas tienen un DCF por compañía, ¿no? Y eso es para determinar los cash flows que la compañía y el valor de la compañía de forma fundamental tiene, ¿no? Luego, hay otros, por ejemplo, los conglomerados, pues, muchas veces se evalúan por partes, ¿no? Por suma de partes. Entonces, cada negocio tú le das un valor, puede ser un DCF, puede ser un múltiplo, etcétera. Y así construyes cuál es el valor de la empresa, ¿no? Y por lo tanto, cuál debería de ser el valor de la acción. Bueno, pues, en general, yo creo que lo mejor es utilizar todos los métodos de evaluación que existen y dependiendo de la compañía, del entorno del mercado, de la situación, es al que más ponderación le das. ¿Qué pasa? Rápido, me voy a meter muy poco. ¿Qué pasa ahora en los mercados de...? ¿Qué pasa con las valuaciones de mercado? ¿Qué pasa con las valuaciones de mercado, los múltiplos en el mercado de equity? Pues, la verdad es que están en mínimos, ¿no? Entonces, yo siento que está siendo difícil para los portafolio managers ahorita tomar decisiones en base a múltiplos porque, pues, todos están muy baratos, ¿no? Entonces, siento que hay un componente adicional ahí, ¿no? Que está haciendo que las valuaciones, bueno, que hizo y que sigue haciendo que las valuaciones se caigan. Entonces, yo creo que ahorita hay que voltear más a ver a la empresa, el DCF, el valor de la empresa, su capacidad de generar flujos, etcétera, ¿no? O sea, depende del momento. Y la otra era, ¿qué hace un portafolio manager? Hay diferentes áreas, ¿no? Hay asset y normalmente lo que más se recomienda es que las áreas se dividan. Entonces, la primera es la parte de análisis. Existen analistas o hay portafolio managers analistas como nosotros, que hacemos esos dos trabajos. Entonces, básicamente, el analista lo que hace es que analiza las compañías a profundidad. Es el que está en contacto con las compañías, con el management de las compañías, hace los modelos y define, en nuestro caso rating, en la parte de acciones, pues, un valor del precio de la acción o un valor de la compañía, ¿no? Y da la recomendación de invertir. No invertir, neutral, overweight, este, high overweight, lo que sea, ¿no? Y luego existe el portafolio manager, que es el que toma la decisión de inversión con base en todo el input de los analistas. Las recomendaciones que le dan, él básicamente lo que hace es que toma la decisión de invertir. Bueno, sí voy a invertir y voy a invertir tanto en esta empresa, ¿no? Y lo implementa, lo mete dentro del portafolio y se hace un rebalanceo del portafolio, ¿no? Tenemos también a traders. Traders, normalmente hay mesas de ejecución, porque todos los clientes buscan el best execution, ¿no? Entonces, normalmente hay traders que hacen, que ejecutan lo que el portafolio manager les dice. Entonces, vamos a incrementar la exposición en alfa, la voy a incrementar y voy a estar overweight 5%. Eso equivale a que tengo que comprar tantas acciones para este fondo, tantas otras, tantas tal, y eso se lo mandas al trader, ¿no? Así funciona en gran medida. Ok. Entonces, DCF y múltiplos, pero la situación la pondremos más con DCF. Entonces, te digo, yo creo que con todas siempre hay que tener un modelo de la acción y hay que ver, y ese modelo te va a ayudar para darte los números que vas a poner y que te van a dar los ratios de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que debes utilizar todos, ¿no? Durante la práctica vas viendo con cuál, este, cuál es, cuál es mejor para el momento en mi opinión, ¿no? Nada más quería decirles que justamente tuvimos un webinar con gente que se dedica a eso, de CIMA, de Corporate Finance. Entonces, ahí también pueden checar un poco los métodos de evaluación y creo que es una plática también bastante, es otro tema completamente grande, ¿no? Sí, exacto. Es, o sea, es parte de nuestro trabajo, pero es otro tema, ¿no? O sea, hay que enfocarse en el tema. Con mucho gusto, en algún otro momento les explico a detalle eso. Este, luego, ¿cómo se definen los objetivos de inversión, no? ¿Qué es eso del objetivo de inversión? Bueno, pues, básicamente el objetivo de, el objetivo de riesgo lo que nos va a definir es el objetivo de retorno potencial, ¿no? Entonces, ¿cuánto riesgo quiere asumir? O en qué, o, lo puedo traducir más fácil, en qué activos quiere invertir el cliente. Por lo tanto, el riesgo, el retorno o el yield que va a obtener puede estar en un rango de esto, ¿no? ¿Cómo medimos el riesgo? En absoluto, ¿no? Bueno, pues, normalmente las equities tienen un riesgo de tal, este, en los mercados globales. Luego, ya te vas a lo relativo, pues, bueno, las equities emergentes tienen un mayor riesgo que las equities de mercados desarrollados. Por ejemplo, en los bonos, pues, bueno, un high yield tiene más riesgo que un investment grade, este, pero un investment grade tiene menos riesgo, por lo tanto, menos retorno de un mercado desarrollado que de un mercado emergente. De hecho, es bien importante ahorita, este, dada la coyuntura macroeconómica y de la situación del COVID, es bien relevante porque todo la, todo el estímulo monetario que han implementado las autoridades, o sea, los bancos centrales ha tenido consecuencias relevantes. Y una de ellas es que casi 13 millones, 13 billones de activos tienen rendimientos negativos en los mercados de renta fija desarrollada. Entonces, imagínense, ustedes son un portafolio manager de una aseguradora, ¿no? Entonces, la aseguradora, pues, ustedes tienen que invertir primas o tienen que hacer portafolios de inversión con horizontes a 30 años. Te volteas y dices, no, pues, el bono alemán está pagando menos 0.05%, pues, ya le estoy perdiendo entrada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que incrementar el riesgo. Tengo que incrementar mi exposición al riesgo invirtiendo en valores que me generen retorno, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Determinar cuál es el riesgo, tanto absoluto como relativo. Y dos, todas las aseguradoras, todos los inversionistas institucionales y los asset managers, tenemos un riesgo, o sea, monitoreamos de forma muy cercana nuestro riesgo máximo de pérdida diaria, que es el value at risk. Ese también es otro tema, es un tema apasionante, pero es otro tema. Entonces, básicamente es lo que podemos, dada nuestra exposición y nuestro posicionamiento en un fondo, en todos los fondos, etcétera, nuestro mayor, este, nuestra mayor pérdida diaria se acerca a, y normalmente te la dan en un monto, ¿no? O en un porcentaje. Entonces, eso es el value at risk y eso, todos los institucionales, todos los asset managers, lo monitoreamos de forma, pues, muy cercana, diaria, etcétera, ¿no? También la capacidad de los inversionistas a tomar riesgo. Es muy diferente como un institucional reacciona a una caída en las inversiones que tiene su portafolio de menos 10%, a lo que una persona, a lo que un inversionista, persona física, reacciona cuando le dicen que llevas perdidos 10% de todo tu patrimonio, ¿no? Entonces, es muy importante para hacer un mandato, para gestionar activos de alguien más, poder saber cuál es su aversión al riesgo o cuál es su capacidad de incorporar riesgos. El institucional es muy diferente al individuo, ¿no? Entonces, y también cuál es la habilidad del inversionista que tiene para tomar riesgo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Sabes qué hace en febrero, finales, marzo, principios, los mercados caían todos a doble dígito? Pues, ¿qué habilidad y qué aversión al riesgo tiene un inversionista para decir, pues, los mercados están desplomando, voy a incrementar mi inversión o en vez de estar en renta fija, lo que voy a hacer es que me voy a ir todo a equity, ¿no? O sea, hay que saber manejar el riesgo, hay que tener capacidad también para manejar altos niveles de volatilidad, ¿no? Y, bueno, otro, el objetivo de retorno. ¿Cuál es mi objetivo de retorno? Pues, mi objetivo de retorno es mid-teams, ¿no? Como 10%, tal, pues, tengo que buscar una inversión con altos riesgos que me dé un retorno de inversión alrededor de 10, 20%, ¿no? En dólares, por ejemplo, hablando, ¿no? Porque en pesos se oye fácil. Este, y tengo que ser bien claro en que si va a ser una tasa total, una tasa nominal, una tasa real, ¿no? O sea, no, a mí, ¿sabes qué? A mí con que me des rendimientos reales positivos, me basta. ¿Qué quiere decir? La tasa nominal menos la inflación, ¿ok? Mientras yo gane algo con eso, eso es lo que yo quiero tener, no quiero tener pérdidas inflacionarias, perfecto, ¿no? Bueno, yo quiero tener retornos nominales, pues, por arriba. Ok. Entonces, hay que entenderlo bien y también el retorno esperado y el retorno requerido, ¿no? Una cosa son las expectativas y otra cosa es lo mínimo que estoy dispuesto a tener de retorno para que yo continúe con este portafolio de manager o invertido en este fondo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Hay una pregunta. Me parece que hay alguna pregunta. Ajá. Dice, ¿qué pasa, Sebas, rodea? ¿Qué pasa si pasas el límite de la pérdida máxima por cuestiones extraordinarias? Por ejemplo, el COVID, supongo que se refiere al bar, pero... Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pues, pasan muchas cosas. Uno, en cuanto te sales del nivel de bar, riesgos, te manda un aviso, ¿no? Y tienes que hacer una propuesta para volver a incorporar, para volver a reintegrarte a los niveles de bar que tienes establecidos. O sea, no te los puedes pasar, no hay waiver, no. A menos que se tome una decisión, pero eso pasa, la verdad, que muy poco y son decisiones, pues, son decisiones del top management. Y la verdad es que es bien, es muy complicado que se tome una decisión de cambiar las pérdidas máximas que podemos obtener, se le denomina incrementar o bajar el nivel de confianza, ¿no? Del bar. Bueno, pues, la verdad es que te ajustas, o sea, en cuanto te dicen de que te pasaste del bar, te dan X días para que lo, para que lo, para que, para que hagas un cambio y se vuelva a meter dentro de los niveles. Entonces, tienes que analizar dentro de tu portafolio qué es lo que te está consumiendo bar y normalmente, pues, se toman decisiones de que se vende el activo o lo que haces es que tomas esa pérdida, reduces exposición de otro lado. O sea, porque hay muchas opciones para poder equilibrar el bar, ¿no? O sea, tomas una exposición diferente o vendes lo que te está ocasionando eso. Sí se puede, sí hay flexibilidad para cambiar cosas, ¿no? Y hay veces que cuando pasa esto, pues, lo que dices es, no lo voy a poder solucionar en el corto plazo, necesito una extensión de tiempo para reincorporarme a los niveles de bar que tengo establecidos y me voy a tardar dos semanas, ¿no? Pero, pues, eso pasa. A lo mejor, dice ahí, Sebas, muchas gracias, pero a lo mejor se pudiera confundir qué es el bar con pérdidas, ¿no? A lo mejor ahí nos puedes... Ah, ya. Creo que respondiste la pregunta, pero... Claro, entiendo. Claro, claro, claro. Sí, tienes razón. El bar es una estimación, no quiere decir que son pérdidas realizadas, ¿no? Es una estimación de una potencial pérdida máxima diaria por los niveles de mercado, dado el modelo que se tiene en riesgos y dado el posicionamiento de la cartera. Eso no quiere decir que efectivamente estás saliendo y estás perdiendo dinero, ¿no? Hombre, los fondos tienen... O sea, hay veces que los fondos, pues, pierden dinero, ¿no? No quiere decir... El bar no quiere... No te dice si estás perdiendo o ganando dinero. Simplemente son las pérdidas máximas diarias que están permitidas que tengas, ¿no? Dado un modelo y dado un índice de confianza, ¿no? Pero no quiere decir que son las pérdidas que tiene el fondo. Las pérdidas que tiene el fondo pueden ser importantes y puedes estar dentro de los niveles de bar, ¿no? Me tienen un poquito más en términos de riesgo. La verdad es que el tema del bar, si quieren... O sea, sí. Sí, o sea, si quieren... Lo que pasa es que el tema del bar es como el tema de la evaluación de empresas, ¿no? Sí nos tenemos que enfocar en particular en el tema del bar. Con mucho gusto les ayudo en alguna otra ocasión y me enfoco en bar, ¿no? Pero me gustaría seguirles dando una visión de lo que hacemos en el asset management, ¿no? Entonces, bar... O sea, lo hace el departamento de riesgos. ¿Perdón? Que tenemos un ejercicio práctico donde calculamos el bar de un portafolio. Ahí en Pip Trade Academy está el video. Pero lo que pasa es que es más de riesgos que de portafolio management, ¿no? Entonces, déjenme terminar. Creo que me faltan un par de slides y ya, si quieren, pasamos a preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las restricciones de una inversión? Bueno, lo más importante es definir el horizonte de inversión. De medio, de largo o de muy largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay fondos que te dicen el horizonte de inversión es de tres años o de cinco años. Entonces, lo ideal es que tú inviertas y tengas tu dinero ahí cinco años para poder tener un resultado de la estrategia de inversión, ¿no? O sea, hay estrategias que son de crecimiento, por ejemplo, de growth, ¿no? Entonces, los portafolio managers invierten en empresas pequeñas que tienen poca liquidez y su expectativa es que, dado las tendencias del mercado, las oportunidades, el management, la operativa, etcétera, de la empresa, en tres años, la empresa va a poder, digamos, estoy asumiendo, duplicar sus revenues, incrementar sus márgenes 10% o 15% y eso lo que va a hacer es que tengan mucho mejores evaluaciones. Pero para eso te tienes que esperar tres, cinco años, ¿no? Entonces, el horizonte de inversión es muy relevante, ¿no? Y es muy relevante que cuando entren en un fondo entiendan cuál es el horizonte de inversión del fondo, ¿no? Luego, liquidez, pues la liquidez del fondo, que es un fondo que liquida diario, que casi todos ya liquidan diario, se liquida cada 28 días, cada tres meses, es un fondo abierto, es un fondo cerrado, ¿no? La fiscalidad del fondo, muy importante, un inversión extranjero invirtiendo en fondos mexicanos, pues tienen una fiscalidad diferente que un nacional, etcétera, ¿no? Factores regulatorios es muy importante también, este, por ejemplo, hay fondos que están enfocados en empresas del gobierno, pues tú no puedes, o sea, que son solo enfocados para empresas gubernamentales o para algo en particular de la legislación, pues tú no puedes invertir en ese tipo de, en ese tipo de fondos, ¿no? Entonces, esto es muy importante y circunstancias en particular que pueda tener cualquier fondo, ¿no? Entonces, en particular nuestro fondo, por ejemplo, es un fondo que tiene, pues un alto nivel de volatilidad, ¿no? Que no, no recomendamos que sea para inversionistas que son, o que se están iniciando o que es su patrimonio o que necesitan algo, hacer una inversión en el corto plazo con ese dinero, ¿no? O sea, nuestro horizonte de inversión es de cinco años, ¿no? Para que la estrategia funcione y son altos niveles de volatilidad. Por lo tanto, pues, ¿qué se recomienda? Pues que se recomienda que solo una parte de tu patrimonio pequeña se invierta en fondos de este tipo que generan algo, ¿no? Pero, bueno, todo eso son algunas restricciones de las diferentes inversiones, ¿no? Esto seguramente ya lo han visto en la universidad y tal, pues los tipos de riesgo, ¿no? Riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? Pues que la FED mueve las tasas, ¿no? Hace una acción de política monetaria inesperada que no estaba incorporada en el mercado y el mercado tiene una reacción distinta a la que venía teniendo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de mercado. Sucede algo en particular, COVID, ¿no? Esto es un riesgo de mercado. Es una situación inesperada que se presentó y que ha tenido un efecto en las economías, pero en un inicio tuvo un efecto muy relevante y muy fuerte en todos los mercados, ¿no? Riesgo de retorno del fondo. Como les dije en un principio, no hay fondos que te aseguren un retorno, ¿no? Riesgo de contraparte. Pues imagínense que yo hice una operación con otro banco. Estaban hablando de Banco FAMSA. Entonces, imagínense que yo hago una operación con Banco FAMSA y pues Banco FAMSA ya no me puede pagar por la situación por la que está pasando, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de contraparte. Yo tengo que estar consciente de cuál es el riesgo de contraparte. Riesgo de negocio. Es el riesgo del sector, por ejemplo. Recientemente estamos viendo cambios en la legislación para las energías renovables en México. Entonces, obviamente, alguna acción o algún bono o alguna estructura que esté relacionada o que tenga operaciones en el sector, pues puede haber un impacto negativo, positivo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo del negocio. Riesgo de concentración. Puedo estar muy concentrado en una empresa en particular, en un sector, en una región, ¿no? Y el mercado puede evolucionar contra mi posición y eso es consecuencia del riesgo de concentración, ¿no? Nosotros en los fondos, los asset managers siempre buscan tener diversificación, ¿no? O sea, para nosotros la diversificación es el día a día, ¿no? Cuidamos mucho el riesgo de concentración, de concentración sectorial. Obvio, si es un fondo mexicano y que invierte en mercado mexicano, pues bueno, tu riesgo de concentración es el mercado mexicano, ¿no? Pero poco puedes hacer si lo tienes definido en el prospecto de inversión. Y algo bien importante es el riesgo de liquidez, ¿no? He puesto aquí un grafiquito. El riesgo de liquidez es súper importante porque los activos, esto es un ejemplo, de la liquidez de las diferentes asset classes, ¿no? Entonces, equity listada tiene mucha liquidez, ¿no? El mercado de renta fija tiene algo de liquidez, pero es un mercado más ilíquido, ¿no? El cash tiene poca liquidez, pero tiene, ¿no? Las inversiones alternativas. Las inversiones alternativas tienen cierta liquidez, ¿no? Dentro de dos, seis meses. El private equity, o sea, tú inviertes en una compañía que es privada, que no está listada, ¿no? Bueno, pues, esa compañía va a ser difícil que tú realices tu inversión porque de entrada los fondos que invierten, no sé, venture capital, angel investment, todos tienen un periodo de inversión de entre cinco, siete años. Y últimamente lo que hemos visto, los fondos de inversión que invirtieron en empresas que las quieren listar, pues, se les ha retrasado un poco, ¿no? O sea, hemos visto muchas, porque como somos inversionistas en bonos, hay veces que las empresas solo tienen bonos y no tienen equity, ¿no? Pero tienen a un inversionista grande como un private equity fund dentro de sus accionistas principales y la idea es que se listen en el mercado de renta variable. Muchas veces no pasa, ¿no? Y se la venden a fondos de inversión o a otro, o a la competencia o a otro inversionista y muchas veces tienen éxito de listarlos en, de hacer un IPO. Y así es como puedes, pues, realizar esa inversión, ¿no? Pero vuelvo al horizonte de inversión. Alguien que invierte en private equity tiene un negociante de inversión largo, de siete, entre cinco y siete años, ¿no? A diferencia de lo que está listado, es público y tiene mucha liquidez, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que les traía, les agradezco mucho. Y, pues, abro a preguntas. Muchas gracias, María. La verdad es que es súper, súper claro. Te agradecemos mucho que estés aquí compartiéndonos un poco tu experiencia. Y por ahí creo que hay algunas preguntas. Bueno, pues, hay gente que excelente plática. Muchas gracias. Te dicen, preguntaban, si te vas tres slides atrás, si todo eso se plasma en el proceso de inversión. ¿Cuál? A ver, espérame. Si todo se plasma en el proceso de inversión. En el proceso de inversión. Pues, en el prospecto de inversión, sí, sí, este, en el prospecto de inversión son, ¿dónde estará? Después. Ah, yo creo que está aquí, aquí, ¿no? ¿Otra para adelante? Esta. Ok. Esa. Ok. Todo esto se plasma en el prospecto de inversión. El prospecto de inversión es, pues, un documento muy largo, ¿no? Que es, tiene, dependiendo del país, tiene una regulación en particular. Ya casi todo, ya todos los reguladores, la verdad es que están muy alineados unos con otros, ¿no? Entonces, un prospecto de inversión es muy similar con pequeñas diferencias en México, en Chile, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Se trata de plasmar lo más posible, ¿no? Dentro del prospecto de inversión se trata, pues, de ser lo más claro y lo más transparente posible. Hay cosas que no se ponen, como, por ejemplo, el proceso de inversión es algo del equipo y del Head Portafolio Manager, ¿no? Eso es, se tiene que tener un proceso de inversión, pero eso es como tu, eso es como, es tu proceso del día a día, lo defines tú. No tiene que estar en el proceso de, en el prospecto de inversión, pero sí tienes tú un proceso de inversión, ¿no? Que no sufre cambios nunca, ¿no? A menos que decidas modificar algo en el proceso de inversión para mejorarlo, ¿no? Yo creo que básicamente por eso no se pone en el prospecto, porque tu proceso lo puedes mejorar y la verdad, un cambio de un prospecto toma mucho tiempo porque te lo tiene que aprobar el regulador. De hecho, todos los prospectos de inversión te los aprueba y los registras en el regulador local. Me tocó. ¿Eh? Me tocó hacer prospectos. Te tocó, sí. Tú estabas en producto, ¿no? Sí, es, toma mucho tiempo, toman meses, ¿no? Años puede ser. Meses, meses, sí. Sí. Luego, me preguntan sobre riesgo de crédito. Sí, sin duda. Este, no, no les quise poner todos los riesgos porque la verdad es que son tantos que, este, que me iba a tardar mucho explicando cada riesgo y tal. Como que dije, riesgo de mercado y incorporé, ya sabes, riesgo de crédito, etcétera, ¿no? El riesgo de crédito es muy importante. De hecho, en particular nosotros, pues eso es lo que gestionamos, el riesgo de crédito, ¿no? Nosotros, en el fondo que tenemos, que es de bonos corporativos latinoamericanos, nuestro flagship fund, este fund, pues gestionamos el riesgo de crédito. Sobre todo el riesgo crediticio de cada una de las empresas, ¿no? Entonces, sí, el riesgo de crédito es muy relevante y hasta para los portafolios de equity, ¿eh? O sea, mientras tú te muevas en una empresa, en una situación en donde tiene un endeudamiento manejable, tal, yo creo que el equity, la verdad es que ni traicea nada. O sea, como que la parte de riesgo de crédito vive. Pero cuando llega en un momento en que la compañía se sobreendeuda, tiene problemas de liquidez para refinanciar sus pasivos de corto plazo, yo creo que total, eso ya en lugar de equity se vuelve una historia de crédito, ¿no? Porque, si saben, la mayoría de la deuda, bueno, la deuda ranquea senior al equity, ¿no? Entonces, pues esa historia ya se vuelve más de, se vuelve más de, ¿para qué va a alcanzar? Para pagar, o sea, la empresa si en un momento llega a quebrar, pues cuánto va a poder pagarle a sus acreedores y luego al final, bueno, acreedores me refiero a empleados, este, bancos, bonos emitidos en el mercado, etcétera, y ya al final le paga a sus accionistas, ¿no? Entonces, sí, no, el riesgo de crédito es bien, es muy importante. Y como les dije en un principio, que me preguntan, ¿qué evaluaciones utilizo para, para, para evaluar una empresa? Pues a lo mejor en algún momento determinado, una empresa que tenga problemas de liquidez y que esté al borde de bankruptcy, pues tienes que determinar cuál es el riesgo de liquidar, o sea, cuál es el valor de liquidación de la empresa, ¿no? Y eso se hace, pues, con más metodologías de crédito, ¿no? ¿Qué licenciaturas serían ideales para tomar el puesto de asset management? Uy, son varias. Este, mira, yo soy contadora, ¿no? Yo soy contadora pública y toda mi vida quise trabajar. No sabía, cuando estudié, que existía el ByteSight, pero en esto, ¿qué hago? Es en donde yo quería trabajar, ¿no? Yo quería, híjole, se va a abrir su perner, pero... Yo quería, este, aprender la contabilidad de las empresas para conocer a las empresas y poder invertir en ellas. La verdad es que para mí es más fácil leer un estado financiero que leer un libro. O sea, me pones a leer la ley y se me complica cañón, pero la verdad, un estado financiero es así como súper fácil, ¿no? Entonces, yo soy contadora, eso lo hice, pero creo que ahora, en México en particular, hay muchas más, hay muchas licenciaturas que van o que tienen más enfoque en la parte de finanzas y de finanzas bursátiles, ¿no? Está la licenciatura en administración financiera, que se me hace muy buena. En la Ibero hay una de contabilidad y management, que se me hace muy buena. El programa lo conozco. Este, la verdad es que me enfocaría en esas. También, yo estudié media carrera de matemáticas aplicadas y la verdad que las matemáticas funcionan en... O sea, es una muy buena herramienta, ¿no? O sea, te puedes desarrollar por el lado cuantitativo, ¿no? Y eso es súper interesante también, ¿no? Entonces, creo que hay muchas opciones para poder desarrollarte en el área de las de management, sin duda. Algo del CFA leí antes de... Segundo. Para poder ejercer el puesto. ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Perdón? No, no. Pensé que te referías a la del CFA, pero está después. ¿Qué es? Es que no la encontré, la del CFA. Ah, decía, ¿cuál es el proceso para ejercer el puesto como Asset Manager? ¿Algún certificado como figura 3 o el CFA? Ah, sí. Nosotros necesitamos la figura 3 y cada vez en el mercado, en México, ¿no? En Estados Unidos y en Europa necesitas otros, este, otros certificados para poder hacer Asset Management. Depende del regulador. Y siempre es bueno tener un CFA o tener un CAIA, un C-CAIA, que es el de EFAS. Es una certificación igual a CFA, pero esta es europea, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos. La verdad es que, pues es muy bueno. Ustedes que están estudiando, se los recomiendo mucho. Ya luego, si dejas pasar tiempo, pues ya es más difícil por todas las obligaciones que tienes, dedicarle tiempo diariamente a estudiar, ya es más complicado. Entonces, si lo pueden hacer, yo se los recomiendo mucho. Cualquiera, el CFA o el de EFAS. Cualquiera de los dos. Un día de trabajo. La verdad es que nos la pasamos estudiando, ¿no? O sea, si alguien quiere trabajar en el by-side, pues te la pasas estudiando y tomando decisiones, ¿no? O sea, te enfocas en un sector, estudias, analizas las compañías, te vas haciendo una idea, ¿no? Profundizas más hasta que eso lo traduces en una decisión de inversión. O sea, básicamente, en gran medida es eso. Y también tienes que tener, y también, pues, les damos nuestro views a los clientes, hablamos con los clientes. O sea, tienes que, eso, eso, eso son las habilidades que he desarrollado, ¿no? O sea, como un sentido de investigar todo, ¿no? De estudio constante. Y de todo eso, cómo se puede traducir en la toma de decisiones de inversión. Y tomarlo, ¿no? Y también tener la capacidad de hablar con los clientes, hablar con el equipo. En los mercados financieros lo que hacemos mucho es que debatimos. O sea, imagínate que yo llego y te digo, bueno, yo recomiendo comprar esta compañía. Y lo hacemos en comités. Entonces, pues, me empiezan a preguntar por qué debatimos. Hay personas que no están de acuerdo, que consideran que el outlook del sector es diferente. Hay downside, tal, ¿no? Y eso sirve mucho, ¿no? Porque tú puedes analizar una empresa, ¿no? Y según tú viste todas las ópticas, pero te pudo haber faltado una que era muy relevante. Y eso lo obtienes a la hora que lo presentas a comités, se abra debate, etcétera, ¿no? Eso es bien importante. ¿Cuáles serían los conceptos? Ok, ya. El rol del asset management en términos de operación. ¿Cómo es diferente la banca privada o wealth management? Bueno, nuestros clientes son la banca privada, wealth management y inversores institucionales. Entonces, la diferencia es que el wealth management o private banking está segmentado y está enfocado en personas físicas de altos ingresos, ¿no? Es diferente. Y los institucionales, que son otros de nuestros clientes, pues, son profesionales de las inversiones, ¿no? Simplemente es otro segmento, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, nosotros somos los que les damos producto a la banca privada, al private wealth y a los institutional investors, ¿no? No sé si fui, no sé si fui clara. Mirá acá la diferencia en apertura de capital. Ok. Dependiendo, aquí hay una pregunta interesante. Dependiendo de la coyuntura económica, ¿cómo se determina la asignación de activos y cómo, perdón, y cómo se planifican los escenarios para la creación de planes de contingencia? Planes de contingencia, déjame ver si entiendo. La coyuntura económica cambia de forma diaria. Por lo tanto, cuando les hablaba del proceso del portafolio manager o de las inversiones en asset management, es que tú tienes que recalibrar el portafolio y hacer un re-assessment. Y esto es diario, ¿no? O sea, diario cambian, diario salen indicadores nuevos en el mundo, diariamente los inversores toman decisiones de inversión, diariamente suceden cosas en las empresas. Entonces, la coyuntura económica cambia diario. Por eso, eso es nuestra labor, ¿no? O sea, nosotros hacemos un strategic allocation, como les dije, y luego se hace el tactical allocation, eliges y luego todos los días ves cuál ha sido tu performance. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? ¿Por qué vas a tomar una decisión distinta? ¿Vas a seguir invertido en esa empresa? No, sí, ¿por qué? Eso es algo diario, ¿no? Entonces, para eso estamos, ¿no? Para poder hacer el fine tuning de la cartera de forma diaria, ¿no? Normalmente, para tener procesos, para tener, bueno, los procesos de inversión incorporan un comité semanal, ¿no? Para tomar decisiones de inversión, el debate, etcétera, esto que te digo. Pero hay veces que los mercados financieros cambian o la coyuntura cambia y tienes que tomar decisiones en el momento, ¿no? Además, tienes un margen, ¿no? Muy grande. Bueno, no muy grande, pero te puedes mover dentro de ciertos parámetros, lo cual, si estás bearish, o sea, que crees que va a estar el mercado caído, te puedes ir un poco más a la parte conservadora o te puedes ir más a la parte agresiva, ¿no? ¿Pudiera ser? Claro. Alexis, perdón. Alexis me dice que es contador público, que cuando terminó su carrera se identifica más en el ramo financiero. ¿Cómo podría tomar más experiencia para que los bancos me tomen en cuenta y poder trabajar ahí? Vives en Mérida. Yo soy de Chiapas. De hecho, estoy en Chiapas ahorita. Y la verdad es que, pues, como siempre quise trabajar en mercados financieros, decidí moverme a la Ciudad de México para estudiar y trabajar ahí. Sí. Entonces, puedes empezar una carrera en el ramo financiero, pero lo tendrías que hacer en la parte de una sucursal o en un banco o en fondos de inversión locales. Yo creo que Mérida tiene un mercado interesante. Pero, pues, sí te recomendaría que pensaras en moverte, ¿no? Ya sea a Monterrey, México, Guadalajara, en donde hay fondos de inversión, ¿no? ¿Y qué podrías hacer? Pues hacer un internship, por ejemplo. Hay muchos internships. En Santander tenemos cantidad de prácticas profesionales. En todos los bancos, cada verano sacan muchas oportunidades. Y la verdad es que es una experiencia súper interesante, ¿no? Que puedas entrar a un banco, trabajar, se enfocan en ti, te enseñan las diferentes áreas del banco, tienes cursos. Yo creo que eso es una muy buena forma, ¿no? O haciendo un máster también, ¿no? Bueno, ya les conté qué hago, qué hacemos un día en el trabajo de Asset Manager. Ah, miren, esto es muy interesante. María, ¿cómo ves fondos ESG y cómo impacta en el negocio de inversión? Este, Mauricio, pues, es muy relevante. Les puedo decir, Santander ha desarrollado desde hace años una gama de inversión sustentable de fondos muy relevante. El banco, en particular, está muy enfocado en la inversión sustentable. Eso es en Santander. Y en el mundo, pues, es el siguiente, o sea, es la tendencia, es lo que debemos de hacer y es en lo que nos debemos de enfocar. La inversión sustentable es muy importante y eso es lo que los fondos ESG, pues, invierten en, apoyan, ¿no? Este, hay un, hay una, hay una tendencia muy fuerte de inversión en sustentabilidad en Europa que ha empezado desde hace muchos años. En Europa van muy avanzados en materia de regulación, en materia de reporting, en materia de implementación, etc. Si quieren, luego platicamos y veo con Juan de dar algo sobre ESG que es apasionante. Y es en lo que nos estamos enfocando en particular. Yo me estoy enfocando mucho. Nosotros esperamos pronto sacar un fondo. ¿Eh? ¿Conocen a Marimar Torreblanca? ¿Marimar Torreblanca? Claro, sí. Bueno, ella es partner en Miranda Partners. Ah, sí, ella sabe muy bien ese tema. Muy bien. Ya habló y está también en Twitter. Y ella lo hace muy bien. Sí, muy buena. Sí. Sí, muy bien. Marimar lo hace muy bien. Este, la parte de Marimar, Marimar está, bueno, Marimar está muy engaged con las empresas, ¿no? Nosotros, desde la óptica del Asset Management, lo que hacemos es que estamos incorporando a nuestros procesos de inversión la metodología ESG, que es Environmental, Social y Governance, ¿no? Es una metodología que está muy desarrollada. Tenemos, de hecho, una metodología propietaria en Santander. Y acabamos de lanzar en Santander Asset Management México un fondo ESG de EQUITY México. Es el primer fondo ESG que se lanza en el mercado, lo lanzaron la semana pasada. Esperemos nosotros, esperemos cada vez ofrecer más productos ESG. Y básicamente lo que hacemos es que se hace un análisis desde el punto de vista de sustentabilidad o medio ambiente social y de corporate governance a cada una de las empresas en las que invertimos. Con base en diferentes factores, las asignamos una calificación y establecemos percentiles. Y hay empresas en las que no podemos invertir porque no cumplen con los requisitos ESG. Entonces, esas empresas directamente las descartamos. O hay empresas que tienen un rating ESG muy bajo. Entonces, ahí asignamos menos inversión. O sea, ahora ya forma parte de nuestra toma de decisiones, ¿no? Es muy importante. Es lo que sigue hacia adelante. Y ustedes, como futuros inversionistas y participantes en el mercado, deben de conocer, estudiar y enfocarse en invertir en empresas que tengan un alto componente de sustentabilidad, que sean rentables y que, sobre todo, pues, cuiden el futuro del mundo, ¿no? O sea, creo que es muy, creo que es muy, muy relevante, ¿no? En México tenemos mucho camino por andar. En Latinoamérica es nuestra obligación y estamos enfocados en ello. Cada vez que hablamos con las empresas, les pedimos y les, hasta en cierta forma, les exigimos de que, para que estén en nuestros fondos, tienen que hacer el reporting con base en los criterios que están ya establecidos, ¿no? Hay diferentes organizaciones internacionales que han definido las bases de los reportes, ¿no? De cuáles son las métricas y qué es lo que deben incorporar y cuáles son las estrategias de seguir para bajar el impacto ambiental de las empresas. Entonces, nosotros, como inversionistas, pues, cada vez estamos más alertas y estamos exigiendo a las compañías que lo hagan. Y también nuestros inversionistas nos exigen que solo invirtamos en empresas que sean sustentables, que tengan un sólido gobierno corporativo y que busquen también que tengan un sólido compromiso social, ¿no? ¿Qué opinas de la postura del gobierno y sector financiero para hacerlo accesible a los que queremos desarrollarlos? Es decir, si quiero entrar a trabajar en Asset Management, me piden la figura 3, pero en el momento en la MIP, no me deja, ya. Fíjate que lo que yo creo, tienes razón, porque para volverte, o sea, no sé bien cómo funciona ahí, es que necesitas estar acoderado para tener una certificación por parte de una casa de bolsa. Lo que no sé es cómo las universidades lo hacen. Tú deberías de acercar a las universidades o hasta Bolsa Educación. Ellos tienen cursos de figura 3, pero lo que no sé es si te dejan presentar el examen. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, todos los que salen de la licenciatura de Administración Financiera en el TEC, salen con la figura 3. Yo me imagino que no deben de estar esponsoreados por alguna casa de bolsa o banco, ¿no? Yo creo que sí hay opciones. Deberías de acercarte a Bolsa Educación. No, pero no, no, no es una situación de, no creo que sea una situación de edad, ¿eh? O sea, yo creo que todo mundo se puede, yo creo que todo mundo se puede certificar, ¿eh? ¿Por qué varía el precio de evaluación de las acciones de un fondo dependiendo de la serie del fondo? Ah, por las comisiones. Los diferentes series de los fondos, se hacen series de los fondos para enfocarse en el tipo de inversionista, o sea, por ejemplo, inversionista institucional, inversionista de gobierno, banca privada, etcétera. Y en gran medida las diferencias son la, pues, ahora sí, subyacen la comisión, ¿no? Entonces, por eso tienen precios distintos, sobre todo. Y también hay algunas que tienen situaciones fiscales, ¿no? La fiscalidad les impacta a las diferentes series, ¿no? No sé si haya alguna otra pregunta. Pues parece que... La verdad es que lo disfruté mucho, pero ya llevamos una hora y cuarto. No quiero quitarle su tiempo. No, te agradecemos mucho, María. La verdad es que es súper, súper claro. Qué bueno. A mí me gustó mucho la presentación. No sé si... Bueno, por lo que he visto, han habido varios comentarios de que les gustó mucho. La verdad es que también mucha... Muchísimas gracias, maestra, te dicen. No, gracias a ustedes. Tuvimos bastante buena convocatoria. ¿No? Cerca de 80, entonces... ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Este... Pues, la verdad es que estoy a sus órdenes. Me pueden contactar por LinkedIn. Juan les puede pasar mi email. Este... Pues, encantada. La verdad, encantada. Y espero... Espero... Espero que... Espero verlos pronto y que me inviten a... A dar otra plática pronto. Cuando puedas. Aquí estamos. Vamos, encantada. Te agradezco mucho por ya. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.